Saludos mi gente, le voy a mostrar un caso de un presunto delincuente o dos presuntos delincuentes de Cienfuegos decidieron entregarse ante la cámara del programa de José Gutiérrez, a la cabeza de Roberto Reyes quien les habla estos presuntos delincuentes están acusados, señalados por la policía, de haber cometido varios delitos en Santiago entre ellos atraco, entre otras cosas, vamos a escuchar lo que dicen y momento cuando la policía fue a buscarlo a los dos, uno el sábado, uno el viernes y otro el sábado, vamos a escuchar lo que dicen los presuntos acusados Ok, a ti te apodan el bolo Me dicen el bolo ¿Qué pasó contigo? ¿Qué es lo que está pasando? No, a mí me dicen supuestamente que me andan buscando a mí por una pistola, supuestamente que yo me robé Supuestamente tú te la robaste y te la robaron a ti Y me la robaron a mí, entonces la pistola yo le iba a entregar a la policía para no tener ningún tipo de problema Lo que pasa es que le entregaba a un tipo para guardármela, lo que hizo fue que se la robó y para yo defenderme como yo pueda, le quemé la casa, entonces anda atrás de mí con una jipeta ahí buscándome, va a matarme entonces la policía, la mujer de ahí anda atrás de mí para meterme preso O sea, la pregunta siguiente es, ¿tú quemaste el apartamento hace qué tiempo? Eh, como en Maite por ahí ¿No había nadie? No había nadie dentro de la casa ni nada ¿Y la pistola? ¿a quién tú se la robaste? Eh, no, tú no sé decirle nada más o menos ¿No sabéis cómo te llevo a tu mano? Llego a mi mano porque yo la agarré más o menos ¿Pero no sabes dónde? ¿No te acuerdas dónde? No Entonces, ¿te estás buscando? Él me está buscando el tipo de la que yo le di a mí fuego para entregar a la policía Entonces lo que hizo fue que se liquidó con ella Entonces yo para ponerme claro con la gente para que no me haga ningún tipo de problema ni nada Entonces, ¿por qué me quieren matar? Me ando una jipeta ahí Una jipeta verde, que buscándome con rego de tigres para matarme Entonces yo para matarme a mí mismo Por eso te veo que tú andas malo Tú andas malo para defenderte Para defenderme con un machete ahí Entonces tú estás dispuesto a entregarte a la policía A la policía sin ningún tipo de problema ni nada ¿Y le vas a decir a la policía dónde está la pistola? Dónde está la pistola y todo Entonces tú dices que tú te entregas a sano y salvo Mira, te entregaste bien, no tienes problemas, no tienes golpes Para que luego la policía no diga... Claro, entonces le vamos a dar seguimiento donde estén metidos y todas las cosas Porque yo sé dónde se meten y no se meten como quiera él va a aparecer ¿Tu nombre? Franklin Cabrera Escúchame ¿El nombre es tuyo? Franklin Cabrera ¿A ti te están buscando por atraco? ¿O robos? Robos Robos ¿Ustedes entraron a una casa y se robaron una pistola? Nosotros andamos buscando algo así Lo primero que encontramos fue la pistola y nos la llevamos Ok, pero no mataron a nadie ¿Ustedes no tienen problemas, no han matado a nadie nunca? Sí, problemas de muerte de nadie Pero sí atraco Atraco sí Entonces ustedes entraron a la casa y encontraron la pistola en una gaveta Se llevaron la pistola Entonces ahora lo andan buscando la policía a ti y a Evolo Ya Evolo se entregó El nombre a ti te apodan como? Canqui Canqui Entonces la policía en cuantas ocasiones ha venido aquí buscándote No, aquí no han venido buscándome, pero allá arriba donde yo vivía se han tirado Ellos no saben que tú vivís aquí No, y esa gente también donde Iboku se tiran allá para ir a veces Buscándote A la casa del hermano mío buscando ¿Y por qué es lo que usted busca a ti? Pues la cosa es esa de la pistola también ¿Y la pistola quién la tiene? Ahí se le dio agüedá Y ahí se la llevó Porque tú no le ibas a entregar a los policías Porque me dijeron Oye, a esas todas las andan buscando Ellos andaban buscando un agente fuerte para entregar Y dicele para que la llevara a la policía Y ahí no ven que la vamos a ver y la llevó Lo vamos a entregar No tiene un golpe No, no hay problema 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 El apodo No le van a poner la mano, ¿verdad que no? Comando, usted lo por hecho, bueno No hay problema No, no hay problema Gracias, comando Confíame en usted No hay problema Ok